Tú que realmente quieres dar solución a un problema, tienes que ir hacia las raíces. Y las raíces de la inmigración y la lacra que estamos viviendo, tanto vida que se queda en el mar, primero los países emisores. Pero hasta la fecha no nos hemos dado con la tecla mágica, ni las autoridades de los países emisores, ni los países receptores, a dar por fin, erradicar este lacra. Saber que la persona realmente lo que hace es arriesgar metiéndose en el mar, es que tiene que ser mucho más allá de un teléfono o unos zapatos. Para mí, simplemente esa gente, pues, son, yo qué sé, no quiero pasarme de mis palabras, porque tampoco no quiero ofender a nadie. Pero para mí son un poco cortos en su planteamiento ideológico, es decir, la manera que piensan para mí deberían pensar un poco más allá, de que la vida, la vida es realmente el futuro. Cuando una persona pierde la esperanza en el futuro, pues, arriesga su vida y se va donde realmente piensa que allí puede encontrar una vida mejor. Porque nadie puede construir el futuro de un país sin contar con sus jóvenes. Pero ahora, como europeos, como español, y como también canario y lanzar otoño, deberíamos pensar que el perfil del migrante ha cambiado radicalmente. No se hablaba de, venían gente, adultos como yo, ya que han hecho ya un recorrido en su vida fuerte, venir a trabajar y a contribuir. Pero ahora son niños y mujeres embarazadas. Yo quiero dar solamente un ejemplo. En tiempos de pandemia, cuando todos los españoles estábamos confinados en nuestro caso, ¿quién estaba en Huelva? ¿Quién estaba en Badalona? ¿Quién estaba en Lleida? ¿Quién estaba en Almería, en los campos? Pues los emigrantes. Y algunos españoles que no les voy a quitar tampoco el mérito. Pero esta respuesta va a aquellas personas que fomentan el discurso del odio fomentando el racismo. A personas que la mayoría de ellos solo vienen para trabajar. Porque también, a veces, antes de reclamar tus derechos, cada persona es de su responsabilidad saber cuáles son sus deberes. Como ciudadanos. Para mí, no hay ni emigrantes ni autóctones. Solo basta ser ciudadano. Desde luego. Listo.